¿Quiere la camita? Muchachos, por favor, vamos a ir a ella la camita Le encanta la camita Aquí no le gusta la camita, ¿sí o no? Sí ¡De mal la camita! Tónico a la puerta, por favor, tónico ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Sí, señor! ¡Ay, de villanueva, por favor, bonito! En la camita, es tu tema ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Aquella camita, donde dormíamos, sufriendo Ahora ya no abriga, desde que te fuiste Ahora ya no abriga, sigo ella Fiste testigo En mi noche de amor Donde me decías Papito, te quiero Donde me decías Papito, ya no, ya no Camita, camita Como tu señor Camita, camita Como tu señor Camita, camita Como tu señor ¿Cuándo, cuánto, cuánto sonar? Sí, señor ¡Ay, los super sensores, sí! ¡Cuándo, cuánto, cuánto sonar! ¡Abríbala! 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 Centren su mirada en el escenario por favor Y aquí están Sensuales Combo de la Aérea ¡Uva Fuente de Bolo! ¡Chicha de la Bola! Aquella camita, que era mi amor, tu tío, ahora ya no abriga, desde que te fuiste, ahora ya no abriga, si no estás. La camita. Fuiste testigo, de mi noche de amor, donde me decías, papito ya no ya no, donde me jurabas, papito ya no ya no. La camita, la camita, como te extraño. La camita, la camita, como te extraño. La camita, la camita, como te extraño. Cuando, cuando, cuando suena agua. Ay, camita, más te recuerdo cuando suena de madrugada. ¡Oh, oh! ¡Sexualiza, hombre! ¡Sexualiza, hombre! ¡Ahí está! ¡Qué pasa! Pero no, no jales, no pongas ahí nomás, no jales.